Este es el resultado, porque la producción está muy alta, porque tenemos dos. Hay dos, pero entonces son dos. Uno siembra un árbol y está levantando dos. Un árbol de Buonábana. 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 No tienes café chacando nada. Un árbol de Buonábana. Esa se puede correr si. Sí, sí también. Por favor. Por favor. Todo el tema de la culpa, lo de los cerdos, lo de la gasa. Por eso sí. Entonces el beneficio en todo eso es que se incluye la cocina. Por favor.